¿Qué tal? Reza que andamos, amigos, Tizocos y los humildes, en Culiacán, Sinaloa, presentándole por ahí corrido 100% inédito, frente a las cámaras, de Cervando ZL. Que llega por nombre, Los Bélicos. Cuidamos muy bien la plaza, Traemos gente bien armada, No se permiten corrientes, Hombres derechos y fieles, Se ocupan en el trabajo, En el que ahorita andamos. Las duras bien empotradas, Se miran las caravanas, Todos van cuidando al jefe, Los puntos bien al pendiente, Si se acerca un contrario, Ya saben dele pa' abajo, Armas, carros, los placeres, Que no falten las mujeres, Siempre vestido a la moda, Lútenes y con las botas, De tal manera me enfiesto, Aquí no hay ningún pretexto. Bélicos andamos todos, Pa'l cerro yo me la rolo, Nos quedamos dos tres días, Después bajamos en chinga, Para seguir trabajando, Digan la clave por radio, Se aproxima un buen relajo, De whisky llenen mi vaso, Tragan grupos y la banda, Que suenen esas guitarras, Que ganas ya les tenemos, Me despido hasta luego.